Estás en tu etapa de Clean Girl, tomas agua todos los días, pero te das cuenta que algo no está funcionando tan bien. Y sí, a eso me refiero. Ni creas que te voy a dejar oler mal, entonces vamos a activar nuestro modo supremo de self-care y te voy a enseñar estos trucos de higiene que necesitas saber. ¡Hola! Bienvenidas una vez más. ¿Cómo están el día de hoy? Oigan, siento que este video es tan necesario de hacer porque hay tantas cosas de nuestra higiene que desconocemos. Entonces, hoy voy a ser tu hermana mayor, tu amiga más íntima, para poder hablar de cosas que en lo personal cambiaron mi vida y que sé que cuando las pongas en práctica van a cambiar la tuya. Antes recuerden que tengo Insta y TikTok donde también pueden seguirme y ahora sí, sin más preámbulos, ¡vamos a empezar! Empecemos por esta parte que es tan olvidada que siento que no la consentimos lo suficiente y son las axilas. En otros videos yo ya les he recomendado que es necesario e indispensable que como tus manos, como tus piernas, las hidrates con crema porque además es una zona con la que muchas veces somos muy rudas. Pero en esta ocasión quiero centrarme más en el mal olor. Yo sé que no he sido la única y sé que a veces tenemos temporadas de pronto por el estrés, porque a nivel hormonal están cambiando cosas o porque simplemente no sabemos cómo debemos cuidar esta zona del cuerpo, entonces por favor trata en lo posible de no rasurarlas tan seguido. Vuelvo al punto, esa zona es sensible. Segundo, como les dije, siempre hidrátenlas. Y tercero, deben lavar muy bien esa zona todos los días con agua y jabón. Ahora, el mejor amigo de todas las girlies es el algodón o las fibras naturales. Pero si ustedes no tienen tantas prendas que sean 100% de algodón o que en su mayoría sean de algodón, les voy a recomendar lo que ha cambiado la vida de muchas chicas. Pero tengan cuidado porque esto es un tratamiento, ¿ok? Esto no va a reemplazar de aquí en adelante tu desodorante. Y les estoy hablando del Perspirex y del No Sweet. Estas dos cosas se deben usar de noche. Ahora, no las vas a usar ambas, ¿ok? Es el uno o el otro. Sé que el Perspirex viene en varios. Hay uno para pieles más sensibles que es el de tapa verde. Si es tu caso, es mejor que utilices ese. Sin embargo, tengan en cuenta que es probable que esto, al ser tan fuerte, pueda irritarles la piel. Entonces, no se usa de día, no se usa todos los días y no se usa por largos periodos de tiempo. Lo que deben hacer es lavar muy bien sus axilas antes de que se vayan a dormir. Luego, aplican esto como si fuera un desodorante normal y lo van a dejar actuar toda la noche. Al otro día, van a lavar sus axilas como comúnmente lo hacen con agua y jabón. Y no es necesario que utilicen un desodorante adicional en el día. Si ustedes quieren sentirse un poquito más protegidas, pueden hacerlo. Pero yo les recomendaría que dejen su axila libre y esto lo van a hacer noche de por medio. Se lo aplican una noche, a la siguiente no. La siguiente se lo aplican, a la siguiente no. Por un periodo de más o menos semana y media. De esa misma forma se utiliza el No Sweet. Oigan, les puedo decir que este ha sido en serio un antes y después en las axilas de muchas chicas. Después de haber terminado este tratamiento, vas a usar el desodorante regular. Nada de esto es patrocinado. Yo les he recomendado el Rexona Clinical, el rosadito. Pero miren, si no quieren complicarse mucho, usen desodorante de hombre. No sé por qué, son más efectivos que los de las mujeres y funcionan muy bien. Ahora, hablemos del mal aliento y la higiene bucal. Y lo primero que tienen que tener en cuenta es la manera en la que se están alimentando. Si ustedes están comiendo demasiado picante, con demasiadas especias, es muy probable que no solo la boca te huela bastante fuerte. Entonces, primero, procuren en lo posible que las comidas no sean tan condimentadas. Lo segundo es que por alguna razón no nos enseñaron a lavarnos bien los dientes y yo no entiendo por qué. Y yo tampoco sabía esto. Yo lo aprendí hace un par de años cuando volví a tener brackets. Y no puedo creer que me haya estado lavando los dientes mal por tanto tiempo. Lo que deberíamos hacer después de cada comida es, primero, enjuagar con agua. Vas a enjuagar por aproximadamente 30 segundos manteniendo en la boca y botas esa agua. Luego de eso, va la seda dental. Yo sé que muchos de ustedes nos esperaban esto, pero la seda dental va antes del cepillado. Y lo que deben hacer es, entre cada unión de los dientes van a pasar la seda dental con mucha suavidad. Oigan, acá no hay que ser demasiado bruscas, no se debe lastimar tu encía. Y van a abrazar los dientes un poquito hasta arriba, luego bajan. Siguen con otra parte de la seda al siguiente espacio. Y así sucesivamente hasta que terminen. Una vez hecho esto, vas a volver a enjuagar con agua tu boca. Y ahora sí vas a pasar al cepillo y la crema. No es necesario que uses mucha crema. Y tampoco es necesario que humedezcas tu cepillo. La idea es que tu cepillo dure aproximadamente 2 minutos. Una vez hecho esto, vas a botar, enjuagar con agua nuevamente. Si es necesario, puedes volver a usar la seda dental. Y por último, si vas a usar el enjuague bucal. De nada, luego me agradeces. Ok, ahora hablemos de la menstruación. Siento que este tema ha dejado de ser tabú de un tiempo para acá. Sin embargo, hay bastante desinformación todavía. Entonces, primero y principal, la sangre huele a sangre. Tu sangre no debería oler mal. Muchas veces, si sientes un olor un poco más fuerte y usas tampones o toallas, probablemente es por los químicos de las toallas en contacto con tu sangre. La sangre que ya salió va a oxidarse y eso sí puede producir un olor que puede ser un poco incómodo. Sí, que puede ser un poco más fuerte. Pero tu sangre normalmente no huele a nada. O huele como a hierro. ¿Saben cómo? No sé si alguna vez se han mordido la lengua y han sentido ese saborcito. Bueno, eso es a lo mismo lo que huele tu sangre. Por lo mismo, siento que es mucho más higiénico el utilizar copas o discos menstruales que las mismas toallas o tampones de toda la vida. Sin embargo, si tú no quieres usar ni toallas ni tampones, pero tampoco te has podido adaptar a estos nuevos métodos, puedes utilizar los panties para menstruación. Son panties que vienen diseñados específicamente para absorber la sangre. Yo te recomiendo, si es que eliges esta opción, que tengas varios, ¿ok? Para poderte cambiar, dependiendo de qué cantidad de flujo tengas durante tu periodo. Pero en lo personal, a mí me parecen demasiado cómodos. Ahora, yo he usado tanto la copa como el disco. A la copita ya me acostumbré. Los dos que estoy utilizando en este momento son los de uva. Ahí fue donde los conseguí. Las copitas pueden venir por tallas en uva si las venden así. Sin embargo, siento que esto depende de cada marca. De qué dependen las tallas de las copas. En general, de la cantidad de flujo que ustedes tengan. Lo que yo les recomiendo es que en el momento en el que vayan a comprarlas, se asesoren con la persona que se las está vendiendo. Y por favor, cómprenlas en las marcas específicas. O sea, no se les ocurra pedir una copa menstrual o un disco menstrual por Shein o Temu o cualquiera de estas marcas. Y tanto la copa como el disco están diseñados con silicón quirúrgico. Entonces, no te van a causar ningún inconveniente mientras estén dentro de tu cuerpo. Como sí puede pasar con los tampones, por ejemplo. Sí, es verdad que muchas veces tienes que agarrarle la maña o encontrar el truco para poder ponértelos. Porque a la primera nadie lo logra. Y la manera que le funciona a unas no siempre le funciona a todas. Entonces, si tú llegas a comprar la copa o el disco, yo te recomiendo que tengas mucha paciencia. Tengan en cuenta que por como es nuestra anatomía, la copa no tiene posibilidad de irse hasta lo más profundo de su ser. Porque creo que esto es el susto que muchas chicas tenemos cuando empezamos a usarla. Que de repente no la encontremos, que se nos pierda. Pero lo que sí puede pasar es que por el estrés de pronto de aprender a ponértela o aprender a sacarla, tu cavidad vaginal se cierre un poquito. Y va a ser muchísimo más difícil que la puedas sacar. Además de que te vas a lastimar. Entonces, si deciden utilizar tanto la copa como el disco, piensen en que deben ser pacientes, deben estar relajadas y que muy posiblemente las primeras veces se vayan a demorar. Yo les recomiendo que si son usuarias nuevas, se la pongan en la ducha. De manera que puedan subir una pierna, bajar una pierna, agacharse, enjuagarse. Sé que otra duda muy frecuente para muchas chicas es si al usarla debes sacártela para poder hacer pis, ir al baño y no es necesario. Nuevamente, sé que muchas veces conocemos nuestra anatomía, pero la cavidad por donde sale tu menstruación es la vagina. Y atrás de ella se encuentra la uretra. Es un huequito muy pequeño que está separado, que es por donde hacemos pis. Entonces, no te preocupes si vas a empezar a usarla. No es que cada vez que tengas que ir al baño, tengas que sacarla, normalmente las copas las puedes dejar dentro de tu cuerpo hasta 12 horas. Cada cuánto la deben sacar, enjuagarla y volvérsela a poner. Eso depende de qué tanto flujo tengan. Entonces, pueden empezar por alrededor de unas 4 veces al día, cambiarlas. Si ven que no es tan necesario y pueden durar un poquito más, háganlo porque realmente es todo un proceso. Y en lo posible yo trato de cambiarla siempre que estoy en la casa. Trato de no ir a baños públicos, me parece mucho más incómodo. Entonces, también esa puede ser una recomendación. Se supone que la copa no está diseñada para que tengas relaciones sexuales, mientras que el disco sí se podría usar mientras lo tienes puesto. Yo no les recomiendo que lo hagan. Oigan, se siente incómodo, es raro. Creo que tampoco es tan favorable para tu cuerpo como sentir más cosas allá adentro. Entonces, simplemente, si quieren tener ese momento, solo saquen el disco y eso es todo. Tanto la copa como el disco se deben esterilizar al inicio de tu menstruación y al final cuando ya los vas a guardar. No es necesario que cada vez que la vas a cambiar, la esterilices, pero sí es importante que enjuagues muy bien al momento de sacarla y cuando la vas a volver a meter. Imprescindible que tengan las manos muy limpias cada vez que la vas a manipular porque estás tocando esa zona y esa zona puede ser muy propensa a infecciones. No queremos una infección, entonces lávate las manos. Y para esterilizarlos hay varias maneras. Una es en la estufa, calientas un poquito de agua. Cuando ya es hirviendo, metes la copa o el disco, los dejas de 3 a 5 minutos y luego apagas el agua. Esa es una opción que sé que no a muchas personas les gusta porque es en la cocina. Otra opción si tienes microondas es calentarla en unos vasitos que venden especiales para esto. Con el agua dentro del microondas, a mí esa opción tampoco me encanta. O pueden simplemente usar un esterilizador en uva, sacaron uno. Yo lo he estado probando y la verdad es que a mí me gusta mucho porque lo puedes usar en otros lados, no necesariamente en la cocina. Simplemente se llena de agua y tú calculas el tiempo dependiendo de cómo la quieres esterilizar. Es demasiado sencillo. Pones el agua, pones tu copito o tu disco, lo tapas, esperas a que se apague y listo. Me parece práctico, no es indispensable, pero si tú quieres utilizarlo, yo se los recomiendo mucho. Me ha gustado. Oigan, igual siento que este tema de las copas y los discos es demasiado largo. Si ustedes tienen más dudas o alguna inquietud o algo que les haya pasado, pónganlo en la parte de los comentarios. Y lo último que les voy a recomendar es que no utilicen ni cremas hidratantes, ni shampoo, ni jabón líquido, ni jabón íntimo para poder ponerla y que resbale más fácil para entrar. Si a ustedes les está costando, si ya la tienen y quieren usarla, pero es un poquito difícil que entre a tu cuerpo, utilicen lubricante a base de agua. Lo pueden conseguir en las farmacias o en las sex shop, pero por nada del mundo se les ocurre utilizar cualquier otra cosa porque eso va a quedar dentro de tu organismo. Y ni los shampoos, ni las cremas, ni los jabones están diseñados para que entren a tu cavidad, ¿ok? Entonces es un rotundo no. Aprovechando todo este tema, vamos a hablar de nuestra zona B, nuestra zona íntima, la vagina, porque siento que muchas veces no nos explican ciertas cosas y es necesario que la laves muy bien todos los días con agua. No necesitas jabón, no necesitas duchas vaginales, ninguno de estos miles de productos que venden ahorita no. Con agua es suficiente y esto lo han dicho ginecólogos, médicos, está comprobado que no necesitas ninguna otra cosa. La manera en la que deberías lavarla es separando cada pliegue porque esa zona tiene labios mayores, labios menores y es necesario que no quede ningún residuo, ni de flujo, ni de humedad, ni de ninguna otra cosa allá abajo. Entonces, con tus dedos vas a asegurarte de separar cada pliegue y frotar suavemente mientras el agua cae para que quede totalmente limpia. Y una vez que sales de la ducha, asegúrate de que esa zona quede seca porque les voy a decir algo, donde hay humedad siempre hay mal olor y probablemente hayan infecciones. Y esto aplica para todo, para tus brochas de maquillaje, para tu ropa, para la toalla con la que te bañas, para todo. A mí no me gusta secarla con mi toalla normal del cuerpo, lo que yo hago es secarla con papel higiénico. Me aseguro que todos los pliegues quedan muy bien sequitos. Y otra recomendación que les voy a dar, dicho por mi ginecóloga, es que laven la ropa interior a mano y yo lo que hago es lavarlo en la ducha, me parece mucho más fácil, pero no la dejen en el baño porque el baño es una zona húmeda, no se va a secar y empieza también a coger mal olor. Entonces, una vez que la laves, la sacas a tu patio, a donde extiendas tu ropa normalmente y listo. Si tú eres una persona que hace ejercicio y le gusta entrenar, va al gimnasio, deberías cambiar tu ropa interior varias veces al día. Al menos al momento de llegar a tu casa, después de entrenar, deberías bañarte muy bien esa zona para que no quede con sudor y utilizar ropa interior diferente a la que usaste cuando estabas entrenando. Y aunque no entrenen, oigan, yo hace poquito tuve una cita ginecológica y la doctora me dijo que era recomendable cambiar tu ropa interior varias veces al día. Entonces, simplemente se los dejo ahí puestos sobre la mesa por si quieren empezar a aplicar. Ah, y siempre procuren que su ropa interior sea de algodón. Y por último, hablemos del baño. Y puntualmente siento que hay zonas, nuevamente, no nos enseñaron que teníamos que bañarnos o que asumimos que con que le caiga agua es suficiente. Y me estoy refiriendo puntualmente a tus orejas, a tu ombligo y a tus pies. Siento que hay tanta gente que no se lava estas partes del cuerpo. Oigan, y así como se frotan el jabón por las axilas, por ejemplo, es necesario que froten el jabón en estas zonas. Porque si jamás se han lavado esto, les aseguro que huele mal. Una vez que se hayan aplicado jabón, van a enjuagar con suficiente agua y por favor, siempre séquense muy bien para evitar hongos, humedad, malos olores. Oigan, pues eso ha sido todo por el video de hoy. Espero realmente que este video sea de gran utilidad para todos ustedes. Y si hay cosas que les parecieron interesantes y no lo sabían, compártanlo con su amiga, con su mamá, con su tía, con su hermana, que creo que también les puede ser muy útil. Si hay alguna otra recomendación que ustedes saben 100% que funciona para tener una mejor higiene femenina, pónganla en la parte de abajo. No duden en recomendarla, que saben que en este espacio crecemos todas y aprendemos todas. Les voy a dejar también otro video por aquí que seguramente les va a gustar mucho, así que pueden hacer clic para verlo. Y si no están suscritas o suscritos, pueden hacer clic en esta partecita de acá, ¿ok? Las amo, los amo, les mando un beso enorme y nos vemos en un próximo video. Adiós. Mua.